Importantes avances tuvo la Comisión Mixta sobre el cuarto retiro de las AFP. Los senadores y diputados aprobaron una norma que permite solicitar el retiro hasta por la totalidad de la deuda por concepto de pensión de alimentos. Con esto se despejó uno de los puntos divergentes entre la Cámara y el Senado, quedando por resolver para la próxima sesión lo relativo al pago del retiro en cuotas y también uno de los aspectos que genera mayor conflicto y que dice relación con el anticipo de fondos de los pensionados bajo la modalidad de rentas vitalicias. Durante el debate se presentaron 18 propuestas de redacción nuevas en las diversas materias del proyecto. También se acordó que la Comisión Mixta pueda proponer a ambas salas la votación separada de algunas normas. La instancia retoma el debate este martes a partir de las 15 horas. Claramente ha sido un debate bastante complejo, ya que hemos visto que los parlamentarios de Renovación Nacional y la UDI no hay mucho ánimo de lograr un acuerdo. Están prácticamente todas las votaciones ganándose por mayoría en el caso de la oposición, por lo que se avizora un trámite bastante complejo en lo que queda del proyecto, que es el tema de las rentas vitalicias. Se anticipa una discusión compleja, pero lo importante y para quienes siguen el debate es que tengamos la claridad de poder plantear aquellas perfecciones, modificaciones, que sin alterar el corazón del proyecto puedan ser votados en sala. Recordemos que esto va primero a la Cámara de Diputados, después a la Cámara al Senado y necesitamos tener los votos suficientes. Se votaron las que tenían que ver con deudas alimentarias, básicamente, con alcance del proyecto y nos quedamos y finalmente alcanzamos a revisar, pero no a votar, si es que estos retiros se hacían en una, dos cuotas y los plazos para hacer los retiros. Invitamos a ampliar esta y otras informaciones en senado.cl, en redes sociales y la síntesis semanal de Senado Noticias de viernes a domingo. ¡Gracias!